Dale, quédate en casa y de esta salimos todos juntos. Hola, soy Bruno Moyano, me quedo en casa, hago las tareas, juego con mi hermano, me lavo las manos, me pongo alcohol en gel, juego a la compu y te pido por favor que te quedes en casa. Soy Ana Jópez y cuidemos Nontoya y este es mi hermano Pedro. Bueno, les queremos decir que nosotros en esta casa como familia nos cuidamos, nos queremos y además de eso hacemos muchas cosas juntos hasta que se termina la cuarentena para que podamos volver a nuestras actividades. Y seguir siendo felices como siempre. Gracias. Espero que ustedes se cuiden. Chao. Gracias. Hola, hola, amiguitos. Nosotros quedamos en casa para que nos visite Bruno. Hola, amiguitos. Hola, estoy haciendo la cuarentena en mi casa con mis amigos. Un saludo a mis amigos. ¡Qué manjo! Ya me quedo en casa y me cuidan. Hola, soy Sheila Celayes y yo me quedo en casa, pero no estamos de vacaciones y ayudemos a ayudar quedándonos en casa. Hola, soy Amela Bilia. Yo me quedo en mi casa, vos quédate en la tuya. Hola, soy Benjamín Piazzanti. Me gusta cantar y bailar, me gusta hacer las tareas de la escuela, me gusta atajar en progreso, atajo en progreso. Y también me gusta que mi papá me tire tiritos a largo allá afuera, en el patio. Y bueno, cuídense. Ya va a pasar el virus. Chao. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre, yo me quedo en casa.